Me llamo Ariadna Rivera y tengo 62 años. Hace dos días visité el centro porque estaba sintiendo molestias en el estómago, inflamación y pesadez en las piernas. Al bajarme de la cama no podía pararme inmediatamente. Tenía que pararme despacio e iba como encorvada en el camino hacia el baño. Ahora no tengo eso. Pude mejorar esta inflamación que siempre cargaba y me siento totalmente descargada. Duermo perfectamente, no me levanto toda la noche. Y la pesadez de las piernas, que era algo que me molestaba durante toda la noche, pues eso no lo he tenido en estos dos días. En estos dos días, desde el primer día que llegué, la dormida me despertaba varias veces en la noche y recogía las piernas y las movía para el otro lado. Ya eso en estas dos noches no he tenido ni el despierto, ni siquiera el malestar de la pesadez y el dolor de las piernas. Tenemos que creer en las bendiciones.